qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción vamos a ver qué onda esto loco hace muchísimo quería traer este artista otra vez wilmel roberts poeta maldecido entiendo por lo que entiendo sacó hace muy poco este disco digamos este fue uno de los primeros cortes que tiene vídeo así que vamos a darle apoyo me parece que está buenísimo en los temas que escuché de él son una bomba así que vamos a disfrutar de esto loco se viene con vídeo por esta maldecido es buenísimo ah el lugar es tremendo ah no antes que nada de su propio no salido para el grupo es tu propio que al parecer me han entendido mal y ahora quieren lograr lo que no tiene ni sentido tumbar a un rapero que en el solo ha permanecido mal vida de presión después de lo malo que he sido me mereco algo más fuerte no me diga que eso es todo el buscado que más pero ya todo lo he perdido supongo que al final volveré a verte de algún modo mientras tanto no me empanto te fuertes sonidos me levanto cuando quiero dentro lo abatido mundo donde la mayoría y mierda sin sentido sonriente porque no ser que más suena es un cumplido yo soy tan feliz siendo un poeta maldecido que el mito alguna vez si al éxito mal escondido y ya no Se creen que están por encima de mi Por verme, me cae mi paco Y no ven que esa forma es de gripe y no duermo Por su pared, en tu estar enfermos Solo hacemos... ¡Ah! Y terminan todos cabeceando, Vinceva ¡Ah! ¡Ya no tapas cualquiera, aunque no quieran aceptar! Que ha sido gracieta, todo toquera que Me dice, Will me la acelera Y pierde la compasión por la casa de su madre Y su nevera Muerto es justo como verte aquel quisiera Y hasta que no pase, pues dudo mucho que no te asegure ¡Oh! Y no se muere nunca ¡No se muere nunca! A ver, loco, esto es una locura Esto es una locura Para empezar, el beat es frenético Y me encanta el hecho de la flauta Que esté todo el tiempo sonando Que haya muchas melodías Y al mismo tiempo haya una base Que te rompe la cabeza Capaz que yo le hubiese puesto un poquito de reverb Al tambor para darle un poquito más de cuerpo Entiendo igualmente que la idea era Que sea un tambor con mucho rimshot seco Que te pegue en el medio de la nuca Y lo consigue O sea, es un beat muy cojudo Realmente con un groove aplastante Y eso está buenísimo Y al mismo tiempo que Willmer me gusta Porque él tiene la voz mucho más, digamos, aguda ¿No? De medio agudo Entonces la idea de él siempre fue ir subiendo Con el tono Que me encanta Y sobre todo el doble tiempo, loco Es una bestia O sea, me encanta toda esta historia En donde En donde Nos llevan, ¿no? A tiempos atrás En donde él no moría nunca, ¿no? Lo querían matar Y no se moría nunca, ¿no? Porque realmente Tenía una maldición encima Me encanta Me parece una locura Me encanta el hecho De que él está rapeando A punto de morir Y todos de a poco Empiezan a cabecear Y se van sumando todos, ¿no? Eso es una locura, loco Sigamos ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta que cante también ¡Oh! ¡Pá, el video, loco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Loco! Y está ahí ¡Ah! ¡Ey! ¡Qué locura! Que esté prendido fuego Rapeando Va, y no para Eso me se va ¡Ah! Sacando el underlour Del underlour Esa imagen De él prendido fuego Rapeando Es brutal y quedó ella maldecida que locura que pedazo de video me encantó la imagen que más me gustó es el prendido fuego y no para de rapear eso fue una locura que pedazo de video la letra la historia me ceba mucho que él pueda cantar me encanta porque realmente le añade muchísimo su rap ya es tremendo pero al añadirle como estos coros con melodía y varios coros con melodía me encanta porque realmente le da una vuelta de rosca a un rap bestial y es una locura así que bueno, como siempre digo, si les gustó un like, comenten lo que tengan ganas vayan a seguir mi lista de Nacho Laborta estoy subiendo un poquito más del día a día suscriban a este canal, queda mucha gente que ve los videos que no está suscripta para ustedes un click para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima gracias a ti y y y y y y y a y